Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una revisión más aquí en Pase Autorizado. En esta ocasión tenemos a este Monster Venom de la serie de la BAF de Marvel Legends. Una figura increíble con unos detalles bastante, bastante bonitos y con características propias que solamente Marvel Legends le puede dar. Comenzamos la revisión. Así es, señoras y señores, ha llegado ya la BAF de este Venom Marvel Legends y agradecemos a nuestro amigo Joel López que nos lo ha prestado para hacerle la revisión para el canal. Esta figura mide alrededor de los 20 centímetros y medio, alrededor de los 21, ya casi pegándole. Pero esta es una figura la cual tiene características propias muy buenas. Una de ellas es el relieve fantástico sobre la piel, las venas que se sienten muy bien al tacto y sobre todo el color. El color azul brillante con negro combinado es increíble. Se siente y se ve muy bien ese color negro azulado que simula al personaje de una manera diferente a otras BAF. No le habían incorporado estos colores. Ahora Marvel Legends está incorporando este tipo de azules, de negros metálicos, de platas, de rojos metálicos, los cuales se ven muy, muy bien hechos. Están muy bonitos y sobre todo en este Venom las características principales es el torso, los brazos que están muy corpulentos y lo único malo o lo único que no me agrada o no me termina de convencer es las piernas muy cortas. Entiendo perfectamente que es el Monster Venom, pero me hubieran gustado unas piernas un poco más largas, más fornidas, pero estas piernas están un poco cortas, lo hace ver un tanto extraño. Los brazos son más largos que las mismas piernas. Comencemos analizando el molde o los relieves de la misma figura. Nada más el increíble detalle en las uñas, son filosas, son puntiagudas, los dedos bien marcados, las venas hasta en el empeine se ven muy bien. Cada uno de esos detalles está muy bien hecho. En las pantorrillas también hay más venas. En las pantorrillas siguen siendo, pues, como les comento, un tanto delgadas. Las piernas bastante voluminosas, con venas que se sienten muy bien al tacto. El torso es muy grande, es muy amplio. Sobre todo en los hombros la cabeza luce fantástica, luce bastante bien. Chéquense nada más los dientes, están muy bien afinados. En el lateral de la boca, estas arrugas, este color rojo muy vivo, se llega a salir un poquito aquí en los laterales. No es tanto de gravedad, pero ya están poniendo muy poca atención en los detalles nuestros amigos de Hasbro. En cuanto al color, hay muchos colores salidos en algunas figuras, pero aquí los dientes y las mandíbulas, las encías, están bien pintadas en color rojo. La lengua es muy flexible, chéquense nada más esa textura de la lengua. Está muy bien hecha, se puede estirar y regresa a su forma original. Los ojos, bien marcados. Estos sí están bien pintados, no como el Venom anterior que habíamos revisado y que está aquí en nuestro canal, que se le salían los bordes de pintura. Estaba un tanto manchado, pero aquí está muy bien hecho. La araña está muy bien pintada, hay bordes que están bastante rectos y hay otros bordes que están como difuminados, como es el caso acá del hombro, por ejemplo. Hay un pequeño rasguño, no es de gravedad, en la parte de la espalda. También tenemos la araña bien hecha, bien marcada, bien dibujada, con unos pedazos de simbionte aquí en la parte superior de la espalda que son muy flexibles. Es una especie de goma y otro que le sale del brazo también para que no se llegue a romper. Lo hacen con esta goma, la cual la adhieren, está muy bien hecha. Las uñas de las manos, estas garras están increíbles, se ven muy bien. Y pues a lo mejor hubiera querido que se le hubieran pintado las uñas en color negro más mate, pero siguen siendo todo, toda la figura de un brillante. No hay mayor complicación aquí del color. Es un color azul brilloso con negro, bueno, un negro azulado brillante y el color blanco de la araña. Con eso nada más, esos dos tonos de colores, obviamente el amarillo y el rojo de la boca, pero se ve increíble. Las articulaciones tienen movimiento hacia adentro, hacia afuera, rotación en 360 grados. Tiene una articulación en codos, la cual es muy dura. La articulación en bíceps en 360 grados, movimiento en hombro hacia adelante, hacia atrás en 360 grados. La rotación en la cabeza es muy buena. Tenemos articulación de cabeza hacia adelante, hacia atrás, un poco alta, muy bien levantada y también en 360 grados. Se puede bajar hasta este rango o hacer derecho hasta este rango de amplitud. Movimiento en cintura en 360 grados, un split perfecto, muy grande, muy aperturado. Movimiento también en tres cuartos de pierna superior en 360 grados. Dobla articulación en rodilla, la cerradura hasta este rango, muy buena articulación. Y sobre todo tiene una articulación más en el tobillo, en la parte inferior en 360 grados. Movimiento hacia adelante, hacia atrás de los pies, además laterales. Es una figura increíble, muy buena, muy buen molde, muy buen color. Pero pues yo le sigo haciendo un poco de fallo en esta parte de acá de las piernas. Excelente si te gusta Venom, no puede faltar en tu colección. Yo me despido señores y señores. No sin antes recordarte que puedes darle me gusta en la parte de acá abajo, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita de aquí arribita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos aquí en Pase Autorizado. ¡Gracias!